Buenos días gente, vale hermosa, cafelico, colada después de ya no sé cuántas cuadras dobladas y mirad, esto es que no puedo darle la vuelta porque el cable es muy largo esto es incienso, esto es para hacer brujería y le pones aquí el polvito y tiene una resistencia de metal que se calienta y va saliendo y me encanta, o sea me encanta verlo así, me encanta el olor y me encanta el cacharro me encanta todo, así que nada, voy a organizar la agenda de hoy, escribir un par de cosas que me hacen falta, mientras me voy tomando cafelico, lo voy a enchufar otra vez porque quiero que, me gusta, me gusta, me gusta que la casa huela bien primero, pero este olor me gusta mucho, así que nada, vamos a seguir, ahora y esto cuando lo pones, o sea, de todos los inciencias que he tenido, a ver, el airbrick que lo tengo por ahí, aguanta mucho porque está todo el rato, pero esto cuando te huele la casa, a esto aguanta bastante y esto lo compré en Bruselas y me costó 15 euros, hay plateados y hay dorados alguien se ha levantado con ganas de bailar, mirad, estaba aquí desayunando la Judy, la Jadis ya le ha puesto la rana, esta que le encanta, y mirad, yo estaba por aquí recogiendo un poco, todavía está un poco solo mojado del fregado, mirad, ay como les gusta esta canción, es que encima la Yuyelo lo imita, cuando levanta los brazos, ella también los levanta, ve, lo hace, mirad, corre Yuyina, baila, le encanta, que gracia, la veo tan mayor, muy bien Yuyina, la veo tan mayor, ay la tengo que peinar, que lleva unos enredos, le encanta, muy bien Yuyina y Didilla, las guapas las dos, preciosas, siempre hay nórdicos por todos los lados, gente, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakacho, desde una super, he puesto el teléfono encima de la freidora de aire, desde una super, ahora mismo gente madre hermosa, nublada, bélgica, espero que estéis todos y todas bien, bajo la protección de la arroja, la gente madre hermosa, he hecho hoy una coca de apobrotz y olivas negras, mirad que pintaza, 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 estoy babeando, eh, que he estado una mañana liada un poquito con esto, y de paso editando un poquito el video, arreglando cosas de los videos, ya lo sabéis, y todavía no he hecho nada de comida, no tengo nada hecho, son las, no os voy a enseñar la hora, la una y media, no, mentira, no sé mentir, las tres de la tarde, lo que pasa es que el mediodía hemos comido bocadillos, porque esto, esto no lo comen, o sea, la Yuyina y la Jadija, con tanto pimiento, no cuela, el Mido y el Adam se han ido de pingo con los amigos, y la Fátima está trabajando, porque la Fátima sí quiere ir a Corea, y si te quieres ir a Corea, es que ha tenido fuerza de cabalón, no se puede ir con, como cuando vamos a los Marruecos, o cuando nos vamos, lo que sé, a Tenerife, para ir a países así, tan lejanos, que ya el billete de avión te cuesta, no sé, el otro día estábamos mirando billetes de avión, nos costaba el billete de avión y alojamiento para ir a Seúl, no sé si nos costaba entre las dos, 2.500 euros, o 3.000 euros, o algo así, caro, muy caro, muy caro, no es económico ir a estos sitios, y nada, de hecho ahorra, ahorra, aparte que yo le tengo prometido que se aprueba, que se saca buenas notas, la Antonia le paga también el billete de, nos vamos, no es que le paga los billetes, que nos vamos a, a esto, a Corea, inshallah, pero bueno, de aquí a ese momento, no sería en verano, porque dicen que el mejor momento de ir a Corea es en primavera, no es ni en verano, ni es en invierno, es en primavera. Así que nada es el tema de hermosa, he sacado unos langostinos que tenía por aquí, hay un poquito de sobras de ayer, no sé qué hacer de comer, la verdad, estoy un poquito, tengo langostinos, y los langostinos, la verdad, creo que voy a hacer una ensalada de patata y zanahoria, que me gusta a todo el mundo, y guisantes, sí, y un par de huevos cocidos, así que pasa que los huevos que tengo son los huevos esos gordos de dos yemas, y me da pena utilizarlos para hervirlos, no sé, pero sí, voy a hacer una ensaladilla rusa, con mayonesa, lo voy a acompañar con los langostinos, y quizá voy a hacer un caldo de pollo, o algo así, no sé, tengo ese, en ese, me apetecería lentejas, pero no tengo lentejas, tengo muy pocas lentejas, tengo, pueden ser cuántas lentejas tengo, tengo esto de lentejas, que es nada, es dos puñados, lo podría hacer con arroz, también, o podría hacer este poquito de lentejas, es que tengo mucha comida, tengo los langostinos, tengo las dos cocas estas de pimientos, y podría hacer esto con patata y zanahoria, o podría hacer esto con arroz, pero no, que es muy poco, es que me da pena hacer tan poco, yo no sé cocinar tan poco, pero creo que sí, creo que voy a hacer las lentejas estas, con, sí, voy a hacer las lentejas con, con zanahoria y arroz, creo que sí, zanahoria y arroz, o zanahoria y patata, no lo sé, es que yo cocinar tan poca cantidad, es que no tengo ninguna lata de, de lentejas, porque si la tengo, se la puedo echar, pero bueno, lo quiero pesar, voy a pesar para real, es que tiene que haber 200 gramos, si no hay 200 gramos, no lo voy a, muy poco, si hay menos de, ya de esto, no, a ver, le quito la tara, nada, descartado hay 110 gramos, con 110 gramos no, no puedo hacer nada, esto es para una persona, para dos como mucho, así que nada, voy a ver que hago de comer, gente más hermosa, ¿sabéis cuánto? cuando estáis desganados de ideas, ¿no? porque tengo ganas de cocinar, si no, no hubiera hecho esto, que no hubiera dado nada, o simplemente podría coger los langostinos y ponerlos con la coca, ¿ves? empiezo a desvariar, cuando no sé qué hacer, empiezo a desvariar, así que nada, voy a recoger un poco la cocina y ya me, me aclaro, porque hoy, hoy es día de casita, estoy casi segura que hoy es día de casita, estar con las niñas, pintar un ratito, quizá te hago un poquito de galletas, o unos crepes, algo voy a hacer, pero yo os digo, para comer, que no va a ser comida, va a ser ya a las 4 o a las 5 de la tarde, esto es lo que hay, y voy a ver si hago algo más. No llora por mí, ¿eh? Está llorando, porque te quiere ver todo el rato los discos, y la António está viendo, le gusta ver la 1, que se enfada. Pero bueno, gente más hermosa, que voy a salir, que hoy me ha invitado la señora Fátima, a cenar, me ha invitado la señora Fátima a cenar, es que, ¿sabéis qué pasa? Me invito a cenar, pero luego me da pena, ¿eh? Luego se lo pago yo, pero, jolín macho, gente más hermosa, mirad, ¿sabéis? Ah, quiero aclarar una cosa, antes de que se me olvide. No aclarar, es que esto me lo he buscado yo, esto es culpa mía, ¿eh? Cuando es culpa mía es culpa mía, cuando no es culpa mía, no es culpa mía, ¿vale? Yo muchas veces digo, es que llevo 23 años criando hijos, y nadie tiene 22, entonces, ¿cómo puede ser, María? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa, gente más hermosa? Yo tengo mala manía. Primero de todo, soy muy exagerada, siempre lo he sido, ¿no? Pero no, no lo considero mentir, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo desde que me quedo embarazada, yo ya considero que estoy criando, porque ya tenéis el hijo encima, y yo ya considero, cuando ya estoy embarazada, ya considero que ya soy madre, ya está, yo siempre he tenido esa visión, ¿no? Desde que estoy embarazada, yo ya me he convertido en madre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Perdón, tenía algo en la boca. Estas son cosas que yo tendría que cortar y no corto. Vale. Nadia tiene 22 años, va a cumplir 23. Entonces, yo ahora diré que llevo 24 años criando hijos. No. Yo me considero madre desde que estuve embarazada de Nadia, ¿no? Y estoy embarazada de Nadia hace 23 años, ¿vale? Tiene 22. Entonces, yo cuento los 22 años que tiene Nadia, más el embarazo, o yo lo redondeo en 23. Pero no significa que nadie tenga 23 años, ¿vale? Tiene 22. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez lo mismo. A mí me dicen, ¿cómo se llama? Que no, que tú estás diciendo que fuiste madre con 16. No. Con 17. No. Me quedé embarazada con 17. No sé, pero quizás es más bonito decir 16. Es más adolescente. No sé. También porque se me olvidan las edades con exactitud, ¿no? Pero yo sí que estaba embarazada con 17 años. O sea, eso ya no hay ninguna duda, ¿no? Y esto lo quería aclarar. Pero no es porque mienta. Es porque yo soy así. Y yo, por ejemplo, si voy a comprar algo y eso vale 385 euros, pues yo os diré que vale 400. Pero ¿por qué yo soy así? No es que sea mentirosa. Es que soy de redondear todo. Las edades, todo, todo. Hasta el peso. Hasta el peso malvado que no me lo puedo quitar de encima todavía. Tenemos que llamar a Arby Life para que nos ayude. Que no me los quiero quitar. Bueno, gente más hermosa. Volvemos al tema. Que siempre me pongo a cascar y me voy por los gestos de Úbeda, como se llame. Que parece ayer, de verdad, que día a luz a Nadia, día a luz a María, día a luz a Fátima. Y estas tres las tengo independientes. O sea, independientes. Ya tienen sus trabajos. Dos ya tienen sus casas. Y yo os digo, madre mía. Y la Fátima, la Fátima, la Fátima está en camino. Ya sabéis, la Fátima, si se va a la universidad, inevitablemente va a tener que independizarse también físicamente, ¿no? Porque ya sabéis que de aquí a la universidad o al Erasmus hay una hora y media de camino en tren. Siempre y cuando no haya ningún retraso. Y es una hora y media de ida y una hora y media de vuelta. Tengo aquí un collar que me molesta. Por eso, entre esto, la papada y el cuello alto, voy agobiada. Entonces, yo siempre he dicho, ¿no? Esto de hacer un trayecto de una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, pudiendo ayudar a nuestros hijos, ¿por qué no? Y con Fátima, yo sé que en un abrir y cerrar de ojos, se va a independizar también y va a ser ley de vida. Fátima ahora va a cumplir 16. Yo calculo que Fátima, si estudia y hace carrera, yo sé que Fátima va a querer independizarse y yo se la aplaudo. Y ya voy a tener tres sitios donde ir. No, uno, no. Tres. Esto es ley de vida, gente más hermosa. Ayer Fátima nació, estaba la incubadora y ahora me está invitando a cenar sushi. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y la vida pasa volando, gente más hermosa. La vida pasa volando, volando, volando de verdad. Y el Adam está deseando, está deseando también empezar a trabajar, empezar a tener dinero, empezar a tener su independencia económica. Y mirad que nosotros no somos tacaños con nuestros hijos, la verdad. Intentamos, yo siempre les digo a mis hijos una frase, o sea, les digo un marroquí porque queda mejor, ¿no? Cuando, por ejemplo, hago un gasto gordo, cuando, por ejemplo, les compro unas deportivas caras o les compro un de estos, yo siempre les recalco, ¿no? Les digo, hijo, cuesta mucho de ganar dinero. Esto no lo toméis como algo, ale, mamá me ha comprado unas deportivas de 150 euros. Y me dicen, y me dicen, me dice, mamá, yo sabemos que esto es un sacrificio y que lo haces por nosotros, que no lo haces ni por ti. Que eso es verdad, porque los sacrificios que hacemos los padres, la gran mayoría de los sacrificios es por ellos, ¿no? Y yo a mí no me importa gastarlo. El problema es si no tuviera, ¿no? Si no tuvieras dinero, pues ahí es donde no se puede, ¿no? El galbra, es lo que hay. Pero teniendo y pudiendo, y pudiendo, ¿por qué no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que gastar en los hijos. Pues cuando se tiene hay que gastar, o sea, cuando se tiene dinero, pues si puedes permitirte el lujo de comprarles cosas mejores o más cosas, sí, ¿por qué no? Yo he pasado momentos muy difíciles de mi vida. Nosotros hemos estado años viviendo con ingresos muy pequeños, con 400 euros, y nos hemos apañado con lo que hemos tenido. Y si mis hijos también han estado aguantando con nosotros en momentos de miseria y en momentos de necesidad, y ahora estamos en un momento donde tenemos unos buenos sueldos, ¿por qué no? ¿Por qué no compartir esta abundancia con nuestros hijos, no? Yo lo veo, no lo veo lógico, es que lo veo justo, lo veo de justicia. Si yo estoy en la abundancia, mis hijos también van a estar en la abundancia conmigo. Hamdurila y gracias a Dios. Y siempre, gracias a YouTube por ayudarme y por permitirme estar aquí día a día. Y por supuesto, lo estoy diciendo siempre, gracias a todas las personas que estáis, que permanecéis y que nos enviáis tanto humos, ¿qué ha pasado? No fue tres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está pitando uno muy fuerte y todo el mundo está un poco en pánico, ¿eh? Me da rabia cuando se pone a alguien a pitar y está un semáforo encendido. ¿Está un semáforo encendido? ¿Qué vas a hacer? ¿Saltarte el semáforo? No se puede. Vamos ya por la Fátima, gente mala hermosa. Está muy contenta. Cada día que viene me dice, mamá, más dinero para mi cuenta. Mamá, otro día que no es... Me gusta mucho el tema de que esté trabajando gente mala hermosa, quitando el tema económico y quitando el tema de verdad de que es mucho más madura. Me gusta cuando escucho de su boca, mamá, estoy orgullosa de mí misma porque hoy no he perdido tiempo en el TikTok. Hoy no he perdido tiempo mirando Rails. Os lo prometo, gente mala hermosa. Y si Fátima no estuviera trabajando, estaría perdiendo el tiempo en esto. Como la gran mayoría. Así que prefiero mil veces que esté trabajando, que esté haciendo algo de provecho para ella misma, para su bolsillo, claro está. Y que en sí, es que trabajar te hace madurar. He madurado hasta yo con 40 años, pues no va a durar ella con 16. Así que nada, me ha dicho que está por aquí cerca. Me dice, voy con un... con un monster. Ay, a ver si la veo... ¿Es ella? Ah, es ella, sí, la veo ahí. ¿La veis de negro? Voy a hacer un pipip que venga rápido. Corre, Fátima. ¡Corre! ¡Corre, Fátima! ¡El sushi nos espera! Cuíadla. ¡Corre! ¡Corre más! ¡Corre! Estaba haciendo así con la lata para que me vieras, ¿eh? No sabía ser la lata, sé que estaba haciendo así para que pitaras. Ah, estás grabando. Sí. Y solo mal y como la gente más hermosa. Solo mal y como. Hola, gente más hermosa también. Comprar luego, pero no comprar agua ahí. ¡Madre mía! Esta es como yo. Comprar luego, pero comprar ahí. Fija, que... ¿Cómo ha ido tu día? ¿Mucha gente hoy, no? ¡No! ¡Casi nadie! Tengo que aparcar un poquito lejos, gente más hermosa, porque estamos de carnaval todavía. No sé cuánto duda aquí carnaval. ¿Esto qué es Brasil o qué? Que estamos en... ¿A cuánto está? No, pero lo has puesto a un coche. No se pone así. No, es así. No. Mira. Porque en un coche ponía 10 minutos. Pues... ¿Muchú? ¿Ahí? Soy perfecta. ¡Madre mía! Me he equivocado yo. ¿Por qué casco? Ya está nada. A 500 metros. Pues esto, que todavía está el carnaval, gente más hermosa. Y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Que estamos en Brasil o qué? Son los brasileros. Son los que... Yo quiero ya pasar carnaval alguna vez en Brasil. Salda. Ponemos un tanga brillante de esos. Cállate. Ahí está el restaurante. Está bastante... No, bastante vacío, ¿no? No hay nadie. Es el señor que atiende. No hay nadie. Y está bien de precio, ¿eh? Estoy intentando decir a Fátima que cojamos algo nuevo y es bastante cerrada. La verdad que la sopa miso está muy, muy buena. Pero muy buena. Y bueno. No sé lo que voy a coger yo. Tartar. Qué rico. Ah, yo quiero barco. El barco es lo mejor. Cogemos el barco de 200 que vale 190. ¿Eh? Si tú me vas a pagar los 160 euros, bienvenida. No, yo no sé. Yo pienso que tendríamos que coger el pequeño. Y cogemos el de siempre, ¿no? Cogemos el de 21. El de 21 estuques. ¿Venden mochis, eh? Mochis, sí, lo he visto. ¿No te gustaría? A 7 euros, mochis congelados. No, gracias. Pues nada, gente madriosa, vamos a ir pidiendo. Vamos a ver lo que hay. Y ya os vamos a enseñar. Hay noodles también. ¿Sí? ¿Dónde? Aquí, wok, menú, noodles. Arroz o noodles. Pero tu padre está haciendo noodles para cenar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, me los voy a comer, así que... ¿Sabéis, gente madriosa? Aquí en Bélgica, cuanto más correcto hablas, más ridículo es. ¿Sí o no? O sea, más diminutivo y más... No es correcto, es como dialecto de aquí. Sí. Eso es más flan. Sí, sí. Por ejemplo, cuando dices gracias, si quieres decirlo correcto y cariñoso, es merci. Es como graciacitas o algo así. Gracias, diminutivo. Sí. Y, por ejemplo, para decir el precio, yo qué sé, 20 con 30 centimitos. No dices con céntimos. ¿Por qué no es verdad tanto? ¿Eh? Bueno, puedes llegar a decir 3.732 con 22 centimitos, por favor. Sí, sí. O, por ejemplo, cuando alguien... ¡Oh! ¿Está abierto? ¿Está abierto? No. Vale, qué susto. Ha venido con una lata de la calle. Hubiera salido. Sí. Me hubiera quedado. O, por ejemplo, cuando alguien se va, le dice saludos. O sea, saluditos. Y todo es con diminutivo. Cuanto más diminutivo, más cariñoso, más cercano al cliente. Y al cliente, esto le gusta, ¿eh? Cuando le hablas así. Y la Fátima está diciendo que ya se había acostumbrado de... O sea, yo voy grabando y la Fátima se va jalando esto. Pero al principio me acuerdo que me decías que te costaba mucho memorizar los códigos y cuando le preguntaba a algún compañero de trabajo cuál era el código, decía... Otra vez me está preguntando. Sí, lo hicieron, ¿eh? ¿Sí? Y decía, ah, ¿quieres saberlo? Mira. Uno y dos. Ahora la Fátima ya se sabe todos los códigos y ya no tiene que preguntar a nadie qué código es. ¿Pero consideras, Fátima, que han sido pacientes contigo? No, algunos no. ¿No? No. ¿No han tenido consideración? Algunos sí, algunos no. Algunos son muy... Se agudan muy rápido. Sí, pero creo que también es porque cuando hay mucha gente y les pregunto... Por ejemplo, yo y muchos de los otros, aunque seas... Había una chica, por ejemplo, que lleva trabajando ahí cinco años y no podemos cortar carne. O porque no lo cortamos recto o porque nos piden los gramos y no podemos hacerlo exactamente esos gramos. Y tampoco lo podemos repetir porque sería experiencia de carne. Sí. Y, por ejemplo, uno de ellos sí sabe y cuando yo le pregunto se enfada. Y me acuerdo hoy cuando quería ir a comer porque normalmente yo como en la zona, pero no tenía hambre en la zona. Y además, si como en la zona tengo que esperar siete horas para volver a comer. Así que esperé y a las cinco, no a las cinco, a las tres, a las quince, no, a las dieciséis, a las cuatro, yo fui a decirle, ah, y le estaba llamando. Y no era una conversación de trabajo, era una conversación de amigos. Y ahí estaba yo, esperando a que me contestara. Y realmente estuve ahí cinco minutos y me rengué y me fui, eh. Poca hambre tendrías. Y él me decía contacto visual y volvía a mirar al teléfono, eh. Y yo estaba así de... El cara dura. Y, Fatio, ¿alguna vez has tenido algún rechazo de alguien, algún comentario racista, diciendo, no, no quiero que me atienda otra persona? No, pero sí he tenido algunas situaciones. Cuando... Había un hombre gigante, te lo conté ya, eh, de cincuenta años por ahí, que... Lo ves y dices, este tiene una voz más gruesa. Y cuando me habló... Voy a hacerlo en español. Lo dio en Irlandés primero. Y le digo, hola, me da cincuenta gramos de... Y luego así... Y luego así... ¿Cincuenta gramos de qué, señor? Y dice, ah, de... Y le digo, ah... Espera, ¿otra vez qué? Intentaba disimular que no entendía una mierda de lo que decía. Y me decía, cincuenta gramos de... Y le digo, ah, ok. Voy por el poche, cojo una cuchara. Y digo, ah, ¿de qué era? Y de repente así le viene la voz. Uf, cincuenta gramos de preparé. ¿De preparé es carne cruda? Y le digo, ah, ok. Y voy y le echo cincuenta gramos de eso. ¿Cincuenta? No era cincuenta gramos, era cincuenta por ahí, creo yo. Ah. Y me piden la segunda cosa. Y le digo, ah, me da cincuenta gramos de... Literalmente me puse de puntillas por ahí y me dice así. Díselo a mi oreja. Y le digo, ah, ¿hablí? Y me dice así, uf, hablo chino, ¿qué? Ah, me acuerdo, me lo contaste en el chinés. ¿Hablo chino o qué? Y le digo, le digo, y le digo, ni venir, y para ti os hagas. Y le digo, ni venir, no hablas chino, hablas muy bajo. Y mi compañera se puso a reír en silencio. Pero eso sí, gracias, por favor, muy educado. Pero en esta... Pero muy, muy flojito. Y como en estas hay muchísimas anécdotas, ¿eh? Sí, sí, también tengo una cliente común que vino y... Rápido, que salta el copyright, que hay música de fondo. Ah, sí, sí, sí. Ella me vino a pedir un bocadillo y me dijo, ah, quiero un bocadillo. Ah, sí, ¿de qué? Era mi primer día. Ah, me acuerdo, me acuerdo de esa, la que quería lo de siempre. Sí, sí. Me dice, ah, un bocadillo de lo de siempre. Y le digo, y le digo muy educado, ah, señora, mira, es mi primer día. ¿Me podrías decir qué quieres para poder así acostumbrarme a lo de siempre? Y me dice, no, no, lo de siempre y ya está. Y le digo, ah, ¿el qué? Y me dice, uff, llámalo a tus compañeros y listo lo dirán. Y le digo, no, señora, mis compañeros están ocupados con otros clientes. Son muy cabezotas los belgas, ¿eh? Es que todo el drama que se hubiera causado, no hubiera, que hubiera, ¿cómo te digo, negado? Evitado. Evitado. Si hubiera dicho lo de siempre, ya está, ¿eh? Le digo, señora, no tengo por qué mostrar compañeros porque usted no me está diciendo lo que quiera. Y le digo, ya, sería más rápido. Y le digo, no, no, sería más rápido si usted me lo hiciera, por favor. Y le digo, ¿sabes qué? Trae a, y voy a poner otro nombre por si acaso, a la señora, aquí a esta gerente. Y me voy a decir, tráeme a tu gerente. Y yo nunca pensé que eso me pasaría. Muchos TikToks de esos, muchos vídeos de esos memes de, tráeme a tu gerente. Y yo pensé que era verdad lo que me pasará mi primer día. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, quiero que me traiga a tu gerente. Así que voy por un gerente y me dice, ah, hola. Y era una de esas olas que sabes que, ah, está la querida. Está, ah, la pesada ha llegado. Sí, sí, y me dice, es que tu, tu job student es una incompetente y una cobertota no me quiere traer. Lo de siempre. Lo de siempre y no quiere animar a ninguna de sus compañeras. Y me dice, ah, y me dice, es la querida de la gerente. ¿Y qué es lo de siempre? Y me dice, no, gerente, ¿no lo sabes? Y yo le digo, no, tenemos muchos clientes comunes, muchísimas. Y no compró. Y me dice, ¿qué? ¿Compró o no compró? Sí, compró. Y me lo dijo al final. ¿Qué era? Un bocadillo de preparé. Madre mía. Sin verduras. El bocadillo de carne cruda sin verduras. Y digo, el día siguiente volvió a venir y me lo dijo, ¿eh? Y me dijo un bocadillo de preparé. A ver, le he dicho de lo de siempre. No, no sé, sí. Anécdotas, anécdotas de trabajo de estudiante. Súper buena. Joder, me lo voy a acercar cada seto. O sea, es que yo no puedo comer así. Y las setas. No, hace tanto ruido. Y la... Fátima. Y las setas son buenísimas. Las naturales estas son muy buenas, ¿eh? ¿A que sí, Fátima, está bueno? Muy bueno. Y el tofu blandito. Yo quiero probar el tofu frito. Me llamo guiozas, ¿eh? Pero como se llame. Mirad. Fátima, se come esta la lechuga. Qué buena pintaza, ¿eh? Se me guiozas. Guiozas o guiozas o como se llamen. Viene con esta salsa de chile y está buenísimo. Ay, mira, qué buena pinta, gente madre hermosa. Mirad. ¡Ah, qué buena pinta! No picas, que es tan malo. Es que yo cuando veo a los coreanos que le echan un trocito de wasabi para que esté más buena la comida, me parece un insulto. No pica, es que es tan malo. Es que es tan malo, está asqueroso. Es tan malo, no me gusta. Me está haciendo a Fátima el ridículo. Bueno, hermosa, creo que vamos a ir despidiendo el vlog hasta aquí. Estamos viendo un vídeo que no podéis ver. Un anime malvado. ¿A que sí, Adam? Es señor o mamá. No, no se puede. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual. Así que os voy a dejar a todos. Y a todos. ¿Qué ha sido hoy? Templada. Templada, Bélgica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!